Las cosas claras para La Paz La Paz celebró los 466 años de su fundación. Por la mañana hubo una ofrenda floral y la isa de la bandera en la Plaza Alonso de Mendoza. Por la tarde el Consejo Municipal tuvo una sesión de honor en la que el alcalde Luis Revilla destacó la modernización de la ciudad y su consolidación como ciudad maravilla. Estamos orgullosos de nuestra ciudad en esta mañana y en este tiempo. La Paz ha sido nominada además una de las 14 ciudades maravillosas del mundo. Lo cual debe llenarnos de orgullo no solamente a los paseños sino también al conjunto de los bolivianos. Pero debe asimismo comprometernos más a todos los ciudadanos de a pie para trabajar arduamente aportando no solamente con nuestro trabajo al engrandecimiento y al progreso de nuestra ciudad sino también para que entre todos podamos tener una mejor convivencia. Las cosas claras para la paz.